Hola a todos y a todas y bienvenidos al podcast de La Maleta de Carla. Bueno, un episodio más y aunque todos los episodios son muy especiales, en este vamos a hablar de un proyecto precioso, TripDrop. Antes de empezar con el episodio, dar las gracias a Yati Seguros por patrocinar este podcast y por hacer posible que yo este año cumpliese el sueño de hacer TripDrop en Uganda. Gracias a ellos, con su proyecto Compromiso Yati y a todos vosotros, conseguimos recaudar 4.500 euros que se transformaron en materiales que yo misma entregué en persona en una escuela en Uganda. Y bueno, ya sabéis que Yati es la compañía de seguros de viaje que uso prácticamente desde siempre, que trabajo con ellos desde hace ya 5 años. Y bueno, si me conocéis, sabéis que no recomiendo una empresa que no haya probado, así que sí, en algún viaje me ha tocado usar el seguro y la atención ha sido de 10. Y bueno, ya sabéis que si reserváis vuestro seguro de viaje a través del enlace que encontraréis en la descripción de este podcast, tenéis un 5% de descuento directo y yo recibo también una comisión que me ayuda a seguir viajando. Entonces, os he mencionado TripDrop y ya os he dado algunas pinceladas sobre qué es, pero para hablar de este tema, hoy tengo conmigo aquí nada más y nada menos que a Daniel Lozada, fundador de TripDrop. Dani, bienvenido. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bienvenida. Aquí estamos en tu casa, en Madrid. Bien a gustito. Dani, además de fundar TripDrop, es economista de profesión, aunque actualmente se dedica a organizar viajes a medida en la agencia Deep Planet Expeditions, que además es tu agencia, y eres fotógrafo también, o sea, lo tienes un poco todo. Bueno, poco a poco se ha ido gestando así, no era un plan, pero tiene todo el sentido. Es lo mejor, pero no hay plan. Que te diga la vida un poco. Pues sí. Me gustaría, antes de adentrarnos en qué es esto de TripDrop y tal, que me hablaras de María Carpio, porque yo creo que no podemos hablar de TripDrop sin hablar de María. Es, no sé, ha sido alguien importante, ¿no? Sí, es bastante emblemático dentro de lo que es TripDrop. Pues, mira, María Carpio es una chica de Salamanca que, bueno, trabajaba yo cuando la conocí, estaba dejando de trabajar en Londres, que es donde estaba, en Banca, y allá por 2009, creo que fue, en un viaje a Tanzania, tras un viaje a Tanzania, decidió ser más útil que rentable. ¡Qué bueno! Y quedarse para hacer un colegio para niños Masái. Se dio cuenta que allí no había, en la zona en la que ella visitó, en Arcaria, a una horita de Arusa, decidió quedarse. Bueno, lleva allí, pues, muchos años, ¿no? Durante los cuales, pues, le han intentado ayudar, le han intentado engañar, le han casi tirado la toalla varias veces, o sea, de todo, ¿no? Pero, vamos, esta chica castellana cabezona de Salamanca, de yo lo hago, yo lo hago, y vaya, se lo hizo. Por el camino de todos estos años, ha conocido, conocido al que habrá su marido, Mibaku, un crack, y Masái, Masái humilde, y, bueno, allí viven los dos, ¿no? Han hecho realidad su sueño, por un lado, Mibaku, de ayudar a las viudas Masái, puesto que él es hijo de viuda, y siempre ha estado muy sensibilizado con eso, y María ha hecho su sueño también de hacer una escuela, ¿no? Poco a poco, ladrillo a ladrillo, o sea, textual, y con muy poca ayuda, además. Entonces, bueno, la verdad es que es una pareja, es un proyecto, es un ejemplo de vida muy curioso, muy duro, muy bonito, y actualmente, pues, ahí están con la Fundación Carpio Pérez, y también la ONG Eretore, que es la que lleva la parte de Mibaku, digamos, y están viviendo allí, en Arusa, con este proyecto. Entonces, estando en estas, en 2014, 2015, fue por allí, y yo iba a ir de viaje a Tanzania, y le pregunté a María Carpio, le dije, María, voy a ir para allá, ¿qué hace falta? ¿Qué os vendría bien para los proyectos? Cuéntame, para ver si puedo llevar de algún modo algo de ayuda o echar una mano. Y enseguida me dijo que, bueno, en aquel momento, y suele ser algo bastante recurrente, necesitaban cabras. ¿Cabras? Cabras, así me quedé yo, subí las cejas igual que tú, hasta ahí. Y cabras para las viudas Masai, y me empezó a contar la historia, ¿por qué? Y, bueno, me dice que, claro, los Masais practican la poligamia, de modo que un hombre se puede casar con cinco o seis mujeres, las que pueda mantener, en realidad. Cuando enviudan estas mujeres, porque el hombre muere, no heredan nada, no pueden heredar nada, por la ley Masai, que es la que a ellos les atañe, ¿no? Y no puede heredar, con lo cual, pues, todas las posesiones, tierras, ganado que tenga ese hombre, va a ir a sus padres, si los tiene, o, pero vamos, hermanos, hijos. Con lo cual, la viuda Masai pasa a ser una parte muy importante, un colectivo, vamos, es un colectivo muy desfavorecido por esto, ¿no? Se queda con una mano delante y otra detrás y vive un poco de la caridad del Boma, ¿no?, de la comunidad en la que está. Entonces, me decía María que con una cabra que se compra, además, en el mercado local, ahí muy cerca, que cuesta unos 40, 50 dólares, por ahí anda, una de estas viudas tiene leche con la que puede, vamos, puede mercadear, puede vender, puede consumir, y al rato tiene cabritillos, digamos que son como franquicias, entonces es lo más parecido que puede tener tu madre o la mía a una pensión. Le das un principio. Entonces, claro, cuando me te cuenta esto, claro, que en ese momento solo quieres llevar cabras cuando vas allí. Es como el sueldo de Nescafe, ¿no? Claro, es un poco... Y empiezas a dar cabos, se lo empiezas a contar a amigos, ya pones un mail a unos y a otros y entre Pablo, un amigo mío y yo empezamos a hacer, pues, una difusión del proyecto y que quiera aportar una cabra, voy a ir por allí en diciembre, en mayo, perdón, fue. Entonces, bueno, pues, el reto era conseguir, hicimos un reto que eran 100 cabras. Y, bueno, pues, al final así fue. O sea, yo les dije a todos los que pusieron su parte o su cabra o sus dos cabras, alguno puso un burro, que los burros también le sirven para llevar leña. Entonces, bueno, el compromiso era acreditar todo eso, documentarlo, fotos, vídeo, que la gente vea qué ha pasado, cómo esa entrega, o sea, ver la parte, para mí, mejor de todo esto, que es la que te llevas tú cuando ves eso y sabes de lo que hablo. Lo sé, lo sé, lo sé. Y más de un oyente seguro que también, ¿no? Entonces, al final, estás haciendo eso una parte, no te digo egoísta, pero sí ciertamente interesada, ¿no? También en el sentido de ser útil y además estar ahí para verlo. Claro, porque muchas veces cuando, y entraremos más adelante en esto, pero muchas veces haces donaciones y tú no ves cómo llega esa donación. En cambio, en esto que hicisteis vosotros, estabais ahí para presenciarlo y para documentarlo para que vuestros amigos que habían puesto dinero lo pudieran ver. Claro, es muy importante cerrar ese círculo. Sí. Muy importante. La transparencia, al final, es lo que más motiva de todo y la parte romántica del asunto y muchas veces se puede conseguir y es con este formato, ¿no? Entonces, bueno, pues allí fuimos, entregamos todas las cabras en tres sitios distintos donde habíamos quedado, María había quedado previamente con tres grupos de viudas y para mí fue uno de los días más felices de mi vida, aquel 14 de mayo de 2015, ¿no? Viendo cómo todas estas mujeres venían ataviadas con guapas. Con su ropa de gala, ¿no? Con su ropa de gala. De domingo, la ropa de domingo. Venían de gala y cantando entre ellas, felices, porque les iban a dar su cabra. Entonces, bueno, es muy grato y ahí dimensionas lo seria que puede llegar a ser la gratitud a veces. Cuando te dan las gracias, no a ti, sino a María, porque al final tú estás simplemente haciendo las fotos a eso, pero estás viendo cómo agradecen a María. Que ella ha hecho un poco de intermediaria, ¿no? Claro, y que gracias a ella están consiguiendo eso, pero bueno, y tú ves todo eso, claro, María es la primera que está llorando, muy contentido. Me lo puedo imaginar. De todas maneras, en el blog ya sabéis que tendréis un post que acompañe este podcast, voy a poner el vídeo porque es un vídeo muy bonito de la entrega de las cabras, lo pondré para que lo podáis ver. Y bueno, pues al final eso es lo que hicimos, fue una maravilla, luego en Madrid lo proyectamos en varios sitios y bueno, pues la gente lo vio, entendió y todo bien, entonces está todo el mundo contento, entonces claro, al final dices, joder, qué gozada, ¿no? Poder, claro, si te enteras de qué hace falta donde antes, primero te puedes organizar. Claro. Y organizar pasa por lo que te quieras implicar, a quién quieras implicar, lo que quieras hacer, en fin, te dicen que necesitan cabras, tú puedes llevar dos, cien, las que quieras, con la gente que cuentes, entonces digamos que tienes ese tiempo para prepararte eso, para disfrutártelo. y entonces bueno, pues decimos, joder, qué buena idea sería hacer una, o sea, publicar las necesidades de la gente en una web. Bueno, pues esto que os he contado es un poco el cuento cierto, al final hay muchos más cuentos también ciertos en lo que es TripDrop, que habíamos creado cinco o seis años antes, en 2009, y bueno, y al final se trata de eso, de una web donde publicamos necesidades de colectivos en el mundo, colectivos, veas, orfanatos, colegios, dispensarios, hospitales, comunidades étnicas, en fin, y publicamos para que el que viaje sepa cómo ayudar, dónde y a quién. Digamos que hemos empezado contando esta historia porque creo que ilustra muy bien lo que es TripDrop, que es esto, básicamente tener la información antes de viajar para que si quieres ayudar puedas hacerlo con los materiales necesarios. Digamos que el TripDrop que hicisteis con María no fue el origen de todo esto, que esto había surgido unos años antes, como comentabas, ¿a raíz de qué viaje surgió crear esta web? Pues no fue a raíz de un viaje, curiosamente. Ah, mira. Fue a raíz de un artículo, fue a raíz de un artículo, pues no me acuerdo ahora mismo de qué, pero tenía que ver con cooperación, no sé qué, escándalo, en fin, entonces uno se queda, te quedas cabreado, diciendo, joder, puede ser, con toda la gente buena que hay que hasta que no se puede hacer bien esto, o sea, es decir, entonces me quedé haciéndome preguntas de a ver, si yo quiero dar 10, quiero que lleguen 10, ¿y cómo consigo eso? Pues dándolo yo, está visto que es la única forma, ¿vale? ¿Y cuándo hago eso? Pues cuando viajo, que viajo mucho, pues voy a aprovechar para, ¿y cómo hago para que lo hagan los demás? Pues cuéntaselo, ¿y cómo? Pues con una web que publique eso, las necesidades de cada sitio, de los proyectos que puede visitar unos y otros, y claro, al final ese fue, digamos, el detonante o el embrión y al final, pues luego resulta, mirando para atrás, muchos lo hemos hecho antes esto, ir a un sitio y echar una mano, o sea, no hace falta hacer una web, pero sí canalizamos a todos esos, que somos muchos, y todos los que lo hemos hecho y tú lo sabes, lo mejor es lo que pasa después de hacerlo. Es muy emocionante. Claro, entonces, pues sí, pues acabas pescando con los profesores del colegio en Senegal porque por la mañana se oye visitarles con lápices, cuadernos, etcétera, o acabas, pues, en una boda a la India. sí, en una boda a la India. O sea, entonces, claro, es la forma también de, sobre todo, interactuar con los locales. De una forma mucho más íntima, mucho más personal, mucho más... Claro, y una cosa muy importante que nos hemos dicho, o sea, todas estas necesidades no se puede publicar nada monetario, o sea, no permitimos publicar dinero. Entraremos ahora en eso. Entonces, para que quede clarísimo qué es TripDrop, ¿cómo lo definirías? Una frase. Web que publica las necesidades de colectivos en el mundo para que viajeros puedan tener la opción de echar una mano allá donde van. Perfecto. Entonces, antes de continuar, comentar también que Dan y yo trabajamos juntos en TripDrop, digamos que él es el capitán del barco y yo le echo un cable en todo lo que puedo, principalmente en las redes sociales, contestar e-mails y así. Así que, bueno, que no se extrañe... Toda la parte de prensa, muchas veces hablando con muchos de los que están viajando a sitios que además acabas de venir. Sí. Claro. Que no se extrañe, pues eso, que cuando hablo de TripDrop pues me refiero a este proyecto como algo que también es mío porque, pues, así lo siento, ¿no? Si se le ilumina la cara, no la veis. Ay, es que yo recuerdo perfectamente el día que conocí a Dani que vino a dar una charla, precisamente yo vivía en Madrid y dio una charla en Vide Travel Brand, creo que fue, para un conjunto de bloggers y así y yo conocí el proyecto y yo acabo la charla y fui y le dije, a ver, ¿qué necesitas? Porque yo te tengo que ayudar en esto y desde entonces, pues han pasado 4 o 5 años. Es que además, pero no sabes lo importante que es eso, porque además, esto que lo decimos muchas veces a los medios de qué importante es la difusión, te lo digo a ti. Te lo digo a ti porque es verdad que la difusión es el ADN de esto. Totalmente. Al final una buena idea, si no existe, si no se comparte, no existe. Aparte, pensad también que TripDrop es un proyecto que es sin ánimo de lucro. Aquí no hay un dinero por detrás que diga yo me estoy metiendo en este proyecto para ganar dinero. No es eso. No, claro. De hecho, no es eso. Hasta esta semana que estamos en ello ha sido los 10 años que llevamos con el proyecto ha sido una web. Y punto. Que luego hablaremos de que ahora ya la cosa está un poquito más formalizada. Entonces, hemos hablado de la escuela que fundaron María y Mibacu de la Fundación María Carpio pero este no es el único tipo de proyecto que encontraréis en la web. No solo son escuelas, no solo son fundaciones. ¿Qué tipo de proyectos encontramos en TripDrop? Pues suelen ser proyectos pequeños, proyectos sin grandes mecenas detrás, muchas veces desconocidos, que son los que de verdad necesitan ayuda. Sí, porque no tienen una financiación. Claro, no tienen quien les ayude. Muchas veces hay proyectos, me ocurre ahora mismo, hay uno en Zanzibar, el de Healthy, uno en Zanzibar en mitad de la nada, empieza a ver sillas ahora, empieza a ver, entonces, ¿y eso quién lo paga? Los pescadores, que son los padres de los 15 chavales que van ahí. Es decir, muchas veces son ese tipo de proyectos. Las grandes ONGs o los grandes proyectos ya tienen sus canales, muchas veces, que también los ponemos cuando es necesario o piden que publiquemos, pero sobre todo nos centramos en los que menos fácil lo tienen y es una forma, digamos, de ponerlo en el mapa y de darles difusión. Gente que a lo mejor no tiene posibilidad de tener difusión y de recibir ayuda de otra manera que no sea a través de páginas como la nuestra, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué características tiene que tener un proyecto para que esté en esta web? Bueno, el primero que necesiten ayuda ya sea material, pues no sé, me invento desde comida, ropa, material escolar, vacunas, cabras, en fin, cualquier tipo de ayuda material o conocimiento, es decir, dar una clase de inglés en un cole en Birmania porque normalmente hablas mejor inglés que el profesor que no sabe casi o hacer también en Kenia estás de viaje y eres médico y puedes a lo mejor en un cole hacer una revisión durante una tarde o eres dentista y lo puedes hacer organizándolo dentro de la ciudad. Hay muchas formas también que no son ayudas materiales sino de conocimiento. Es verdad que no tenemos muchos voluntariados publicados pero muchos de los proyectos que tenemos aceptan gente como voluntarios. Entonces, por ejemplo, ahora me viene a la mente este proyecto que hay en Bali que yo visité hace un par de años tienen voluntarios entonces tú si les escribes estarán encantados de que venga gente eso sí, los voluntarios normalmente no son para dos o tres días los voluntarios tienen que estar un mínimo de pues no sé un mes, dos meses, tres meses para que puedas aportar algo no es lo mismo tampoco un médico que en una tarde aporta muchísimo porque es una ayuda más inmediata pero un voluntario que a lo mejor da clases para que llegue realmente a empaparse del proyecto tiene que estar más tiempo. Cierto es algunos de hecho en la web se puede mirar donde hay voluntariado y donde necesitan solo material pero si empieza a ver yo estoy empezando a ver que hay más demanda también de voluntariado que antes poca pero también empieza a ver pero sí están las dos sin duda Tenéis las dos opciones tenemos que decir que la nueva web tiene que un par de años que es algo que nos ha costado Dios y ayuda Joder sí seguimos con ello también y seguimos mejorándola si veis alguna cosita que oye que no funcione bien o lo que sea escribidnos porque lo agradecemos que está en continua revisión y en continua mejora Hay tres cosas que en mi opinión definen muy bien lo que es hacer TripDrop y los valores un poco que hay detrás de toda esta idea y que me gustaría que comentáramos uno a uno La primera es que no hay dinero de por medio ya lo hemos dicho en TripDrop no promovemos las donaciones económicas Así es Sí al final el dinero siempre lo mancha todo o hay tentaciones de unos de otros sobre todo en sitios donde se tiene que buscar la vida entonces bueno saquemoslo de la ecuación y ya está De todas maneras sí que hay que decir que por ejemplo yo he organizado una colecta un crowdfunding podemos llamarlo así este año entonces sí que tienes que hacer una aportación económica lo que pasa que la gracia de todo esto es la transparencia que hay luego de ver que pues todo el dinero que me han dado a mí a través de una plataforma que no lo he recogido ni yo se transforma en materiales y a través de redes sociales pueden ver como todos esos materiales llegan son cosas diferentes otra cosa es que yo llegara a Uganda en el caso de Uganda por ejemplo y cogiera esos 4.500 euros que recaudamos y se los entregara en persona a una persona allí esto es lo que hay que evitar creo que hay que evitarlo porque pues por lo que decía Dani ahora mismo porque corrompe porque nunca sabes cómo es la otra persona en cambio si le das lo que realmente necesita un escritorio unas sillas la ayuda ya ya ha llegado incluso os ha dado el caso también donde María pues hacía falta hacer para que les homologaran el colegio creo que era a veces falta hacer 8 letrinas 4 para niños 4 para niñas claro eso es dinero eso es obra eso son ladrillos eso son y hacía falta hacer el aula secundaria también bueno pues una pareja Elena y Manuel que estaban por allí de viaje sabiendo esto antes les llevaron 2000 ladrillos que los compraron allí hicieron todas las gestiones con María o sea con Mivaco y con María que les ayudaban a hacer todo y ya está pero los proyectos de hecho muchos de estos proyectos no quieren tocar dinero no me des dinero dame esto esto y esto y esto y la con otro de los valores que tiene Trip Drop que es que contribuyes a la economía local porque estás comprando lo que necesitan en el país bueno ahí tienes es un muy buen ejemplo tú por ejemplo lo que además me lo contaste me encantó esa porque es verdad que el espíritu es ese primero no lo lleves desde España si vayas desde España primero porque que no se quede el dinero aquí que se quede allí no cargas con ello y suele ser más barato en destino casi todo lo que necesitan se puede comprar al lado de donde estás ¿para qué voy a comprar 100 libretas aquí pudiéndolas comprar allí y la divisa se queda en el sitio? claro y de hecho tú eso eso lo tienes que contar lo de eno gándalo de lo del carrientero es que fue muy emocionante eso es brutal nosotros este año bueno ya os he comentado al principio que hicimos toda una colecta para el que no lo sepa está en Instagram Stories guardadón destacados tanto en el Instagram de Trip Drop como en el mío como en el de Yati o sea estaba en los tres canales hicimos una colecta 4.500 euros y estos 4.500 euros iban destinados a una escuela luego al final acabaron siendo dos porque había otro proyecto allí que necesitaba ayuda también bajo el paraguas de la misma ONG que es África Directo y resulta que es un colegio en el que no tenían ni mesas ni sillas los niños estaban haciendo las clases en el suelo sentados pues con las consecuencias que eso conlleva que es que al final no estés atendiendo porque estás incómodo no puedes apuntar bien las cosas en las libretas bueno y entonces nos dijeron que necesitaban muebles que necesitaban pues todo lo que es los muebles para que los niños pudieran sentarse en los escritorios para las profesoras y nosotros a través de la ONG financiamos la primera parte y al llegar al colegio yo vi a los niños ya sentados en los escritorios pero no y le o sea no ate cabos no asociaste no asocié el hecho de que estaban sentados en esos escritorios que nosotros habíamos pagado y entonces los vi y tal y cantaron no sé qué y cuando acabamos Sisters Cola que es la hermana un poco que coordina la religiosa que coordina todo el colegio me dice pero Carla que estos son los escritorios que tú has pagado y claro a mí se me caían unos lagrimones no pero tú nunca lloras ¿verdad? jamás de la vida entonces o sea el día antes no tenían esos escritorios los habían llevado esa mañana y era la primera vez que los estaban estrenando ¿qué pasó? y o sea lo estoy recordando y se me están poniendo los vellos de punta porque es de las cosas más bonitas que yo he vivido en mi vida ¿y quién hizo esos escritorios? ¿y quién hizo esos escritorios? pues es que luego nos llevaron a visitar el taller del carpintero del pueblo mientras estaba haciendo él pues las mesas las sillas todo a mano porque además hablando con la ONG me dijeron oye mira que es que han mirado unos escritorios que los quieren importar de China porque son más baratos y yo no 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 ¿valen más? no pasa nada hay dinero o sea son 4.500 euros que dan para muchísimas cosas pero que el dinero se quede en el pueblo y sobre todo que no lo meta en un barco en China contaminando hasta llegar la huella de carbono y aparte una mesa de plástico que probablemente va a durar mucho menos que una mesa de madera buena trabajada por un carpintero que va a estar aquí toda la vida y que seguramente sea el padre de unos chavales claro entonces joder claro pues yo unos lagrimones como panes claro estás fomentando la economía local además es la forma de hacerlo bien en fin que te voy a decir hilamos con otro de los valores que es que llega la ayuda que hace falta que en este caso se ve perfectamente necesitaban escritorios donde sentarse nos los pidieron los compramos y eso es una de las señas de identidad también de TripDrop ¿cuántas veces ha llevado ayuda equivocada a un sitio porque creías porque tal por un malentendido porque muchas veces decidimos o cree que hace falta allí donde vas nos pensamos que a lo mejor necesitan una cosa pero no es que realmente necesitan otra cosa ¿cuenta por ejemplo el ejemplo de los niños albinos en el lago Victoria? ah efectivamente claro son cosas que jamás habría sospechado cuando preguntamos a Sanker a Kilisan que son una ONG que se dedica a hacer cremas de protección solar para los albinos en Tanzania en las escuelas del lago Victoria claro vamos a ir por ahí que hace falta un poco el mismo discurso y cuando responden te dicen bueno que hacen falta ¿cómo le llamaban? magnifying sheets que estos son folios lupa entonces claro y por qué bueno pues el albinismo que es monstruoso en África en Tanzania además es uno de los sitios del mundo donde más hay un 4 por 1000 creo que es la tasa de albinos y claro ser albino o tener albinismo en un país como en un país en un continente como África en un país como Tanzania donde el sol te pega y pega fuerte te está agarreando todo el día eres un niño y estás en la calle es un continente donde se hace vida en la calle entonces estás expuesto y qué pasa el 99% cuando llegan los 30 años tienen cáncer de piel y eso cómo se combate con cremas solares que por eso está ahí esta ONG haciéndolas in situ de nuevo no exportándolas sino haciéndolas ellos entonces claro cuando te dice magnifying sheets y dices bueno ¿por qué? pues porque resulta que el albinismo también está en los ojos en la melanina van perdiendo la visibilidad la visión y es frecuente ver a los niños albinos con 10-12 años leyendo muy cerca de los libros acercándose a muchos libros para leer y eso es porque pierden visión entonces con unos folios lupa yo no lo había visto no lo había visto en mi vida es un folio transparente que según lo alejas del libro como está graduado se hace la letra más grande más pequeña pues con eso que costaba creo que eran 2 euros cada uno hicimos también una microcolecta y con amigos y demás y eso los llevamos desde aquí por ejemplo eso sí que hay veces que tienes que llevarlos desde aquí que ahí no era fácil llevar no los encontrabas pero bueno hacían falta y claro esto mejora a los niños muchísimo la lectura el acceso al aprendizaje en fin les empodera en cierta manera porque de otra manera sin esos folios sin esos folios lupa quizá no podrían aprender a leer y eso seguramente les dificulta pues el acceso a un trabajo cuando son más mayores en el caso por ejemplo del colegio de Nkamuengue en Uganda también es un colegio que trabaja tiene un colectivo de niños con diferentes discapacidades también tienen niños ciegos las máquinas de escribir braille que luego tocaremos este tema también emocionante pero pues es eso que al final llevas la ayuda que hace falta claro y no la que tú crees que hace falta y eso al final está todo publicado en TripDrop y se va actualizando y si no siempre puedes contactar antes como para saber una lista actualizada de necesidades porque oye es verdad que tenemos proyectos que a lo mejor son de 2014 pues tienes ahí un email para que les escribas y les digas oye ¿qué necesitáis ahora en 2020? algo urgente algo claro tener en cuenta que todo lo que hay ahí lo preguntamos nosotros antes es decir no es que sea ciencia infusa al final preguntamos nosotros lo que hace falta y nos lo dicen y claro te sorprende mucho muchas veces jamás pensarías que hace falta pues eso folios lupa en Tanzania o chubasqueros en Birmania o en tantas cosas o mantas en Chiapas entonces los preguntas y ellos te dicen o sorpresa casi todo lo puedes comprar cerca o en fin y si no pues te lo montas para llevarlo pero es muy importante que la ayuda sea la correcta y luego otra cosa que me encanta además es que la ayuda la entregas tú en persona que no hay intermediarios y ya no es solo por entregarla tú por esa parte más egocéntrica de decir ay lo estoy haciendo yo no es porque no hay un intermediario no hay alguien que está de por medio que no sabes cómo va a ir no eres tú entregando la ayuda en persona y sabes que eso que decías tú si das 10 llegan 10 además estás mirando a los ojos de algún modo al que ayudas o le estás viendo es decir es verdad que la entrega muchas veces y tú lo sabes en los coles en las escuelas no es tanto entregárselo a los niños no somos los reyes magos por favor importante siempre a los profesores al responsable al monje de turno al cooperante hay que respetar hay que respetar sobre todo muchísimo las jerarquías en este tipo de sitios porque tampoco es cuestión de que lleguemos a un colegio y al final asocien nuestra figura como la de El Salvador Blanco o llegan turistas nos traen regalos no eso hay que cuidarlo si hay algo que intentamos evitar siempre con el manual de buenas maneras si os iba a comentar que eso que tenemos un decálogo de buenas prácticas que está colgado en Facebook para que la gente un poco haga trip drop de la forma más responsable posible porque es algo delicado claro y no puede convertirse en un circo y la verdad es que tengo que decir que en los 10 años que lleva corriendo la web no tengo constancia de que haya sido así cosa que que joder algo algo estaremos haciendo bien si yo creo que bueno transmitimos también un poco como se tienen que hacer las cosas para no caer en eso en lo que decías tú en que sea un circo y tal y lo voy a hilar también con el tema de la fotografía que suele ser bastante bueno delicado tú que eres fotógrafa además y ahora esto lo quiero comentar también porque especialmente ahora que tenemos redes sociales que nos mueve mucho enseñar lo que hacemos yo la primera pues sí que es verdad que hay personas que dan más importancia a hacer fotos del momento que vivirlo y en muchos de estos proyectos hay niños no dejan de ser menores de edad a nadie se le ocurriría ir por la calle aquí en España haciendo fotos de niños y subirlas a sus redes sociales entonces pues sí que me gustaría que dejaras algunos consejos para que ya no sólo cuando hacemos trip drop sino cuando viajamos a un país en vías de desarrollo o hacemos un voluntariado que practiquemos una fotografía un poquito más responsable sí o sea al final es aplicar el sentido común un poco pero pero si va a ver las fotos por supuesto siempre pedir permiso eso antes de hacer la foto pedir permiso o decírselo al profesor oye voy a hacer fotos está todo bien incluso al niño oye le enseñas la cámara sí entonces que habrá algunos que te digan que no que los hay fenomenal no pasa nada hay muchos que no y luego según donde estés es más delicado o menos en la India cuando posan para una foto no te sonríen te taladran la cámara con la mirada te dan como el alma no es y se toman muy en serio en África es otra historia con los niños en fin pero si es verdad que hay que cuidarlo es decir que no sea la típica foto que ponemos con los niños como ay que bueno soy en fin y que sea la foto que pongas que sea siempre algo natural y si podemos evitar poner muchas fotos con niños pues mejor mejor alguna pues sí pero siempre con sentido común sí es algo que hemos intentado cuidar bastante en la web que al final las fotos de los niños inevitablemente generan un sentimiento un poquito de de ay que pena claro es que eso es justo lo que hay que evitar y eso hay que evitar o sea en los niños hay alegría yo cuando yo como fotógrafo cuando hago fotos de niños busco siempre alegría o sea estás buscando eso no drama no morbo no nada que ver de hecho mi generación hemos crecido todos viendo pues cuando y sigue habiendo campañas de ayuda y tal que te aparece el niño con moscas y no sé qué eso es dantesco o sea se trata de de no generar ese tipo de alarmas ¿no? o sea en fin además cada vez que yo he disfrutado mucho haciendo fotos en en sitios pues como puede ser en Kibera en Kibera que está en Kenia es un eslande de 800.000 personas viendo chabolas pero con niños que ves que van descalzos que no tienen nada que que sonríen mucho que juegan contigo que cada sonrisa esa es una lección entonces bueno pues hay veces que hay que hacer bueno hay veces hay que hacer siempre dar intentar dar buen rollo con las fotos o sea y esperanza transmitir alegría y eso lo hay en todos estos en todos estos proyectos un poco menos de drama porque realmente una vez que estás en estos sitios sí que es verdad que son personas pues que a lo mejor pueden tener una serie de necesidades y que a lo mejor nosotros estamos contribuyendo a cubrir algunas de esas necesidades pero sin buscar por favor el concepto este que decía yo antes de salvador de estamos llegando allí a salvaros no por favor yo también me gustaría en base a mi experiencia a mí siempre me sirve mucho apartar la cámara un rato ah bueno esto es importante al principio sí sacarla más adelante eso es importantísimo creo que te ayuda a generar un clima más íntimo y natural y natural y la gente no está pensando oh Dios mío está venido a hacernos fotos claro y luego todo sale mucho más fluido eso es verdad hay que ganárselos a los niños a la gente y hay que vivirlo también porque si estás detrás de una cámara es cierto que es muy bonito y es otra forma de vivir el viaje de vivir la experiencia pero ahí estoy de acuerdo contigo y eso lo hago fatal porque yo estoy con la cámara tuve el defecto ahí profesional pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay que tardar en sacarla primero para que todo fluya porque además si ya te estás con ellos estás disfrutando hay una interacción natural y tal cuando sacas la cámara no la ven no la ven no piensan en ella sí 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 totalmente y al principio lo que ven es una cámara con un objetivo grande con un tío detrás y no ahora se trata de que te vean a ti y bueno anda una foto mira que se lleve una de recuerdo al final las fotos que ponemos en TripDrop también en el detalle de cada sitio donde se puede ayudar es para que la gente se haga una idea de lo que se va a encontrar allí claro no es más no busca nada claro y busca que te apetezca ir exacto entonces de eso hablamos vale vamos a explicar ahora el proceso de hacer TripDrop para que a la gente le quede un poco claro cómo tiene que hacerlo si después de escuchar todas estas historias que os hemos contado os apetece hacer TripDrop en vuestro próximo viaje pues eso imagínate que una persona se va de viaje y quiere hacer TripDrop ¿qué es lo primero que tiene que hacer? bueno pues consultar la web es decir buscar tu destino de donde vas a ir de viaje y hay 70 países creo que son algo más de 200 centros que se va alimentando pues continuamente semana tras semana con con muchos viajeros que nos mandan sitios de donde de donde hacen falta cosas ¿no? de centros entonces se alimenta así y se puede hacer de dos formas TripDrop es decir tú buscas por un lado llevando ayuda tú como viajero que es cuando te digo tienes que buscar en el mapa o en el buscador de países donde vas por ejemplo te vas a a la India entonces ¿qué? o a Sri Lanka entonces en Sri Lanka a ver qué tienen estos tíos en Sri Lanka y en Sri Lanka pues ves que en Colombo en Unadapura hay un proyecto de un de un de hecho esto es real el último que trajimos en Matale un proyecto donde es un templo hindú donde tienen al lado al lado en frente que depende del templo tres aulas una escuela de primaria y entonces pues ahí hace falta pues cuando he preguntado el que fue para allá hace falta pues material escolar hacía falta también pósters con mapas tijeras de punta redonda para hacer manualidades plastelina ese tipo de cosas porque en niños pequeños bueno pues tú te ves en tu viaje que vas a pasar por ahí y dices joder pues ya está la punto hace falta esto están aquí aquí está la dirección estas son las fotos mira qué sitio tan tan bonito puedes visitar además que siempre intentamos dar algunos tips de qué visitar cerca eso es importante al final el que el que está de viaje es viajero y esta información está muy bien de hecho nos la dan ellos también nos dicen sus necesidades y sus virtudes por la zona o sitios que recomienden que muchas veces no vienen en las guías que son sitios menos conocidos y quién conoce mejor esas tierras que ellos totalmente entonces también lo ponen como reclamo y lo comparten contigo para bueno pues entonces también accedemos a información que no tendríamos de otro modo porque te lo están dando ellos y bueno y la otra forma de ayudar es detectar esos sitios hablamos antes de viajeros que paran en proyectos tú lo has hecho también y parar en un cole preguntar oye qué os hace falta esto es para una web donde publicamos lo que os haga falta y posiblemente os lo traiga alguien en breve y bueno qué os hace falta nos lo mandan nosotros lo publicamos en español y en inglés y al día siguiente el mundo entero sabe que en ese colegio de Senegal hace falta leche zapatos del 32 un balón de fútbol una vacuna yo qué sé entonces esas son las dos formas de hacerlo tenemos por una parte la forma que comentaba Dani que es consultar la web consultar el proyecto en el proyecto están descritas las necesidades que tienen hay un email de contacto tenéis que contactar con la persona responsable decirle oye os vamos a visitar todo esto entonces ya viajas compras los materiales haces la entrega y luego está otra parte en la que vosotros detectáis las necesidades de algunos centros pensad que todos los proyectos que hay publicados en TripDrop los hemos encontrado nosotros personalmente u otros viajeros que han viajado al sitio es decir es una web 100% colaborativa claro esto no no sé cómo decir que es todo muy esto es entre todos entre todos eso es colaborativo nosotros empezamos así pero claro ahora hay el 80% de los proyectos que hay los han pasado los están pasando otros viajeros así que lo que os decimos pues si estáis en un país en vías de desarrollo o un país o una zona en España también en España también hay proyectos que sí que yo digo vías de desarrollo pero en España también tenemos algún proyecto sí 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 no por supuesto en España de hecho es en cualquier sitio que haga falta en Valencia hay la fundación Ronald McDonald allí necesitaban que era juego sobre todo para los niños afectados de cáncer de larga estancia necesitaban juegos y muchas cosas bueno en Jaén también había un comedor en fin al final no dejan de ser sitios que se salen un poco de la financiación que puedan recibir de ONGs más grandes o de gobiernos o así y ahí es un poco donde tienen un hueco en nuestra web pero que sepáis que tenéis dos formas de ayudar que son geniales y que a nosotros nos ayudan también a tener la web mucho más completa vamos a poner algunos ejemplos hemos ido comentando algunos entonces a través de tu trabajo en Deep Planet organizas viajes para personas les ofreces la posibilidad de incluir un trip drop en sus viajes y de esa manera las personas se llevan un recuerdo único y no solo han estado de ocio sino que además han contribuido positivamente con la comunidad yo sé que tú conoces algún proyecto algún ejemplo realmente muy bonito de gente que ha hecho trip drop cuéntame cuéntame alguno pues hay hay varios hay bueno os contaba antes el de Elena y Manuel un poquito por encima pero no os conté lo de los ladrillos sin embargo estos chicos hicieron una una colecta muy grande entre amigos familiares y todo y estos estuvieron era su luna de miel estuvieron haciendo un safari muy chulo por Tanzania etcétera y luego me dijeron que les gustó mucho la idea de lo de trip drop de visitar la comunidad masa y tal y que querían pasar allí no a visitarlo a estar seis días y claro ¿por qué uno o dos cuando puedes estar seis días? ya a ver no hay agua caliente este es una tienda de campaña en fin esto no es una luna de miel es muy interesante no se os ha olvidado en vuestra vida pero que sepáis sí, 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 sí no pasa nada no pasa nada bueno y así lo hicieron y bueno se fueron para allá y como sería como sería la que liaron que acabaron con el stock de cabras del pueblo de al lado de María y tuvieron que ir a otro pueblo de al lado a 60 kilómetros y traerse a por más cabras porque todavía tenían recursos para traer más cabras y ya habían comprado los ladrillos y se las trajeron en hay fotos en autobús desde ahí a las cabras hay una foto inolvidable un autobús con 30 cabras ahí metidas es buenísima esa foto la pondré en el blog para que la veáis y claro son casos totalmente reales de gente que hace esto y te cuenta verdaderas verdaderas aventuras entonces devolvemos algo de antes es lo que te pasa después y es que sí que es verdad que es viajar y ayudar pero muchas veces la satisfacción no sé si es satisfacción pero la recompensa que te llevas tú por los momentos vividos claro es que eso es es una de las cosas que a mí me parece muy importante en este proyecto es un regalo claro está muy bien ayudar a causas por supuesto pero la magia está en ayudar a personas y verlo estar ahí entonces ¿qué pasa? que te llevas lo mejor cuando estás haciendo porque estás asistiendo a algo realmente bonito y de verdad que hay gente que tiene necesidades por ejemplo pues eso el proyecto que comentaba antes en Bali necesitaban pintura para las paredes claro algo que pues a priori oye pues les hacía muchísima falta entonces puede parecer una tontería pero pero luego cuando veis la falta que hace dimensiones y lo reciben con tantas ganas dices claro ya sé por qué yo me pedía ya sé por qué me pedían pintura ya sé por qué me pedían mosquiteras en Mozambique entonces claro hablemos del tema de las máquinas de escribir en Uganda bueno pues a vez porque esto tiene como varios episodios este tema esto nos lo puso en el punto de mira África Directo de nuevo la ONG por medio de Edu Cortés que está el gran amigo fenómeno que ha estado muchos años en Uganda fisioterapeuta y de hombre orquesta llevando un proyecto precioso y bueno de nuevo yendo para allá a Uganda que bueno en realidad era un viaje de trabajo para ver hoteles etcétera y hacer prospección siempre intento dejarme tres o cuatro días para hacer este tipo de cosas buscar proyectos visitar y ayudar y fue el caso con Edu oye ¿qué hace falta? pues máquinas de escribir para niños ciegos ¿tú sabes cómo fundó Edu? porque estamos hablando de un proyecto en un colegio en Kamuengue en una localidad que se llama Kamuengue que tiene pues lo que decía antes una especie de de zona del colegio dedicada a niños que tienen diferentes discapacidades ¿tú sabes cómo se fundó eso? ¿a qué te refiero? ¿sabes cómo nació la idea? porque yo me enteré cuando estuve en Uganda ah no, no ¿no lo sabes? bueno pues resulta que Edu se cogió a una de las religiosas del colegio o algo así se fueron a una radio él se dio cuenta como de que había esa necesidad de que había niños con diferentes discapacidades en Uganda que no estaban accediendo al colegio pues porque no había conocimiento porque no había un colegio especial para 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 sus necesidades entonces se cogió a una de las religiosas se fueron a una estación de radio e hicieron un llamamiento vamos a abrir una sección en este colegio enfocada a niños que tengan diferentes discapacidades ciegos pues niños con movilidad reducida lo que sea pones en contacto a través de tal teléfono pues así nació de verdad o sea Edu es que es una persona yo lo entino de verdad me lo contaron estando allí y de esto hace ya pues como pues no sé cuántos años pero pero sí sí la que ha liado porque piensa que Uganda es un sitio pues que es eso que si no tienen los niños con con este tipo de de pues discapacidades si no tienen un sitio al que ir se suelen quedar todo el día en casa claro no tienen un acceso a la educación hay estigmas también hay muchos estigmas y y bueno pues lo que hizo él pues fue eso un llamamiento y y lo consiguió es que además es un proyecto precioso porque conviven niños con con discapacidad con niños normales sí sí con niños que no tienen ningún tipo de discapacidad sí sordos ciegos o sea es y conviven interactúan y está todo bien entonces esa convivencia es muy bonita y además es curioso también el profesor de los sordomudos es sordomudo el profesor de de los ciegos es ciego de los ciegos es ciego así todo se normaliza digamos mucho eso es la discapacidad y se y bueno hay una hay una inclusión también en el colegio porque es un colegio para que os hagáis una idea es un colegio muy grande entonces estos niños están en una zona del colegio y tienen unas aulas concretas para sus necesidades pero a la hora de comer están todos juntos con niños que no tienen discapacidades las habitaciones también o sea las cabañas van juntos a la iglesia o sea y eso creo que que es fantástico o sea es inclusión es un colegio para todos de verdad claro entonces bueno ahora ya sí retomemos era para poner un poco en contexto este proyecto que es precioso y hacían falta me decía Edu máquinas de braille para los niños ciegos para escribir que no había había una estaba rota y el tío que la arregla viene cada tres meses y cobra una pasta y no tiene sentido y es un cara dura entonces ahí hice falta máquinas de escribir para niños ciegos nos dijo de braille y bueno pusimos acuérdate pusiste de hecho un par de de llamamientos en redes sociales algo que nos parecía imposible porque yo pensaba pero como vamos a conseguir máquinas de escribir braille le digo bueno pues yo lo cuelgo en twitter lo cuelgo en facebook y a ver qué pasa pues a la hora se había compartido no sé cuántas veces y ya teníamos dos mensajes de dos personas que nos donaban una máquina de escribir braille uno fue un chico de Sevilla creo que fue José María José María eso es sí que tenía una máquina de braille en un cajón desde hace 12 años imagínate sin usar algo que también para nosotros puede ser un traste cogiendo polvo en un cajón en la otra punta del mundo pues puede ser útil imagínate la cara de José María cuando luego le mandamos la foto para que bueno no lo vea pero se lo cuenten pero se lo cuenten sí sí pero oye que tu máquina es útil que está aquí tío muy bien qué guay y luego pues fue otra persona que nos hizo una que la compró directamente y nos lo mandó así y bueno pues y allí nos plantamos con las máquinas de braille y efectivamente te das cuenta lo importante que es para ellas hasta no solo la profesora que la estaba tocando como si fuera un cofre de oro o algo así sino los niños también muy contentos como joder que bien por fin ya podemos y sí sí la verdad es que fue es muy grato porque te sientes útil la profesora está en sentirse útil y fue tan emotivo que yo lo vi a distancia y dije yo aquí tengo que ir porque yo no me puedo quedar con las ganas de hecho lo retransmitimos en directo lo retransmitimos en directo y está guardado en el Facebook de TripDrop para el que lo quiera ver porque ese vídeo está ahí está ahí guardado es un vídeo muy chulo sí es verdad y luego claro tú que eres culo vio culo quiero hombre es que perdona te vas a sitios tan chulos que me empiezas a decir que si Uganda que si Gorilas que si Uganda mira este proyecto que si Uganda no sé qué bueno pues yo en el año 2019 cojo y para Uganda hicimos una colecta que yo jamás me hubiera esperado que se disparara si la gente responde es acojonante es acojonante tú lo has dicho o sea es nosotros nos pusimos un objetivo junto con IATI que fue el patrocinador de este sarao nos pusimos un objetivo de 3000 euros y yo decía pero que decís pero como vamos a llegar a 3000 euros pero que es muchísimo dinero bueno pues 4500 yo cuando pasamos la barrera de los 1000 yo ya feliz que además la pasamos muy rápido es que es que es es que es muy heavy es que es muy es que es que se trata de eso y se han comprado tantísimas cosas con ese dinero ya no solo los muebles de los que os hablaba antes una espaldera para los niños con problemas físicos de discapacidad física se ha comprado un audífono para una niña que es ciega y se está quedando sorda que es Brenda y dices hostia pues sí pues vamos a contribuir con este audífono que cuesta 500 euros para ellos es un sacrificio pues oye con este dinero que hemos sacado llevamos también una máquina de escribir braille hemos contribuido con ese dinero a traducir libros de texto al braille que lo está haciendo lo está haciendo manualmente una señora en Kampala y cada equis tiempo les manda seis libros cada libro cuesta imagínate lo que es traducir al braille es un trabajazo pues se está haciendo eso también que bueno esto no lo sabía hemos llevado libros compramos libros de literatura en braille que esto tú imagínate y es muy difícil de encontrar la profesora de niños ciegos no había visto un libro de literatura nunca entonces hostia llevamos Harry Potter llevamos libros así que a niños a chavales de 10 años les das una oportunidad también de ver compramos un USB les metimos un montón de películas pues claro es que son el tipo de cosas que se pueden hacer y lo grato que es cuando cuando lo haces y no es cuando salga bien siempre sale bien siempre sale bien entonces puede ser bien o muy bien depende de lo que se quiera implicar uno y una cosa muy importante también señalar que esto no es una pildorita lo haces una vez y ya está es que sigas en contacto con ese con ese proyecto tatuida ya sea volviendo ya sea enviando amigos cualquiera que vaya a Uganda le dices oye mira tienes que hacer esto pásate por ahí o en otro viaje vas a vas a hacerlo en Bali o donde vayas a buscar sitios es decir crea una adicción ojo cuidado complicada ojo cuidado porque esto lo haces una vez y tienes tienes que repetir tienes que repetir y es súper bueno es que es muy emocionante de hecho pues por poner un ejemplo también de cómo hacer trip drop de la otra manera en este mismo viaje a Uganda que todavía no está subido a la web pero llegará todo llegará estuvimos visitando un proyecto de mujeres que son mujeres pues que por diferentes circunstancias ya sea de maltrato ya sea de pues que han sido madres solteras o lo que sea tienen un proyecto súper chulo en el que hacen manualidades todo artesanías preciosas y las venden y además se han montado un alojamiento para turistas también una pasada de sitio a las puertas del Parque Nacional de Bugindi donde se ven los gorilas entonces es un proyecto muy muy bonito que igual no tienes que contribuir con con nada material pero simplemente con el hecho de ir allí quedarte a dormir y comprar una artesanía ya estás aportando muchísimo entonces ese proyecto pues yo no lo conocía lo descubrí allí y pues lo subiré en breve a la web estará lo prometo entonces de todas formas que quede claro que al final todo esto no tiene que ver con la caridad tiene que ver con el intercambio totalmente son encuentros sanos donde las dos partes ganan uno te enriquece tu viaje tú le haces la vida más fácil de una forma más material o de conocimiento al final pero somos nos conocemos por el camino y está todo bien entonces es intercambio y es de tú a tú esto es siempre es hay la misma curiosidad por ambas partes totalmente ellos te preguntan eres de Barcelona el Barça estas cosas es siempre un marco sano el que hay alrededor de estos encuentros tengo que decir también que en general es un marco sano pero a veces te encuentras con proyectos que hay que tener mucho cuidado y te lo digo precisamente por Uganda porque en la zona del Parque Nacional de Buvindi que es muy turística nos vimos en algún proyecto un poquito bueno entramos en contacto con algún proyecto un poquito oscuro en el que ya de mano te dicen oye ven a ver a los niños les haces fotos y das dinero ahí es donde tiene donde está el sentido común veis un poco ejemplificado lo que decíamos antes que no tiene que haber dinero de por medio porque es se suele utilizar mucho a los niños para este tipo de cosas y no podemos contribuir con eso no podemos contribuir en Camboya es frecuente también que los orfanatos los exploten hasta cierto punto entonces de hecho allí no te dejan hacer fotos a niños muchas veces no los ves porque los proyectos que son serios pues son más serios tienen cada uno tiene su casuística en el mundo entero ya no solo en Camboya pero también hay que respetar la casuística cada sitio su cultura y sus reglas sobre todo cuidado eso cuando ya de mano te vengan y te digan oye a ver si nos puedes ayudar porque mira el proyecto que tenemos porque es un montón de niños que son todos muy pobres y necesitamos dinero ojo con la pena porque es lo que os contamos que este tipo de proyectos que nosotros compartimos no nacen de eso nacen de pues se conocen de otra manera ¿no? pues este proyecto de mujeres yo llego allí me alojo empiezo a preguntar me cuentan me parece interesante si lo que ves te cuadra está todo bien claro sí sí la lógica la lógica que es muy importante muy muy importante bueno vamos a acabar el podcast contando que TripDrop ya es oficialmente ONG tenemos web es asociación bueno asociación no gubernamental no gubernamental sin ánimo de lucro por supuesto y bueno estamos estrenando la asociación para bueno tener una figura jurídica un marco jurídico y poder hacer más cosas sí o sea básicamente significa eso que podemos actuar de diferentes maneras que si alguien en algún momento quiere hacer una donación a TripDrop lo puede hacer sí ¿no? puede hacer sí sí a ver no estamos no es el objetivo no 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 está sobrevivido durante 10 años sin dinero y está todo bien pero es verdad que pues hay que hacer cosas pues hacer una aplicación hacer una toda la parte de la web hay que sacar esto adelante también lo pide el proyecto se ha sacado adelante claro entonces con esfuerzo y sin dinero y no va por ahí es más bueno simplemente que estamos muy contentos de tener una entidad podemos optar a premios el buen todo o bueno por ejemplo en el caso de hacer colectas como yo hice el crowdfunding este pues el dinero en vez de venir a mi cuenta puede ir a la de TripDrop y de ahí se hace todas esas aportaciones entonces bueno pues está ahí para que haya un medio más simplemente una figura un poco más formal que decir somos una web claro entonces creemos que el proyecto lo merece la dimensión que está cogiendo el potencial que tiene pues pues sí que menos que un buen envoltorio poquito a poco vamos pasito a pasito pero firme bueno pues ya sabéis TripDrop lo podéis encontrar en Instagram como arroba TripDropper TripDropper y en Facebook TripDrop viaja y ayuda luego tenéis la web www.trip-drop.com TripDrop como viaje gota para que lo T-R-I-P guión D-R-O-P lo vais de todas maneras a encontrar todo en la descripción del podcast en el blog todo eso no tendréis problema si todavía no conocéis el proyecto lo vais a conocer mucho mejor y ya está que muchas gracias Dani muchas gracias Carla por estar aquí un placer conversar de cosas tan bonitas la verdad es que da gusto contigo hija bueno pues nada ya sabéis que a mí me encontráis en el blog lamaletadecarla.com si tenéis alguna duda me escribís un mail a info arroba lamaletadecarla.com y en redes sociales arroba lamaletadecarla muchas gracias hasta la próxima mamá Gracias por ver el video.